¿Qué es la respuesta? Al tipo de búsqueda que queramos hacer, el sexto que consultamos, serán las preguntas. Y tener presente que escribir es un complejo proceso que tiene subprocesos, no un simple y espontáneo acto de creación. Esta cuestión, no sé si vosotros lo tenéis visto en forma continua, el tema del texto libre, es un mal llamado modo, todo es texto libre, es el sentido que cuando uno elige qué poner y demás, ajustado o no, una consigna, lo que fuere. Pero en todo caso es un proceso en el que hay que transitar. A ver, voy poniendo aquí, ¿qué estrategias requieren para ser capaces de formularse preguntas específicas, predicciones y buscar en un texto la posibilidad de obtener respuestas? Es bueno, digamos, de alguna manera, por eso hablábamos de una compañera, según de los chicos que escriben, que vienen muy puestos en la escritura y en la lectura están menos activos o menos dispuestos, sería menos hábiles. Exacto. Entonces ahí en la escritura, porque en la lectura es interesante ver el golpe de, digamos, cuánta, qué parte de la palabra se coge con un golpe de vista. O sea, lo que nos habla de, ahora se lleva muchísimo esta cuestión de cantidad de palabras, de rapidez, como comprenderéis, a esta altura de lo que nos hemos conocido, no estoy por la labor de que ese sea un criterio muy manejado, porque a lo mejor tenemos una cierta habilidad de codificar muy bien, pero la comprensión está bastante nula. O sea, que eso no es leer, es un entrenamiento y a lo mejor sirve para hacer una carrera, pero la vida no es eso, ¿no? Entonces, sí que podemos ir viendo la vista, cuántas sílabas, qué golpe coge, o sea, digamos, qué parte de la palabra se va uniendo. ¿Por qué? Porque los chicos están muy acostumbrados a decodificar, leer parece que es decodificar, entonces lo que hay que tratar de revertir es dejarlos que vayan a su ritmo, cogiendo cada vez mayor parte de la palabra, o de las palabras, o sea, así como, digamos, los golpetazos de vista capten más significado. Pero es bueno detener la lectura para hablar de lo que pasó, buscar significado. Quiero decir, eso sería como es la estrategia de los primeros años y a veces no tanto de primeros años, porque esto, siempre hay que buscar significado, pero quiero decir que a lo mejor los cursos altos ya tienen cierta habilidad, porque sabemos que todos los chicos no. Así que no nos obsesionemos con leer bien, algo bien, sino bajamos de alguna manera en gran grupo, en pequeños grupos. Hoy por hoy la gran innovación en educación está en redimensionar los ambientes, que no todo el mundo esté haciendo lo mismo al mismo momento. Que tengan los chicos actividades variadas, algunas obligatorias y otras voluntarias, aunque no las hagan, pero hasta poner en común, después quiero mostrar unos trabajos más, poner en común hasta cuestiones de problemas matemáticos, ¿no? Poner en común, que trabajen, que sectoricen, y eso permite que uno se acerque a un grupo y a lo mejor ahí, en un pequeño grupo, es mejor que los chicos tienen que ir preparando, a lo mejor, si tenemos, supongo que lo haréis, que a lo mejor un día a la semana cada uno, a lo largo de todo el año, un día a la semana cada uno, es el encargado de contarle un puente al grupo. Eso es interesante, seguramente que lo hacéis. Y entonces, ya con ese que tiene que preparar la lectura, uno va leyendo con ellos y va preparando la semana y demás. Ese librito que pasé de los puestos del año, del primero, es la segunda parte, porque es la reescritura, digamos que es la reescritura del cuento que se contó. Y es interesante que sean ellos, aunque sean pequeños, y si son grandes también, obviamente que preparen una narración, un hecho que lo busquen, eso crea autonomía y además genera la necesidad de poder, a lo mejor, poder leer con ellos para preparar. Lo interesante es que hagamos paradas después de varias palabras, no digamos que está bien o está mal, sino que digamos, a ver, reconstruyamos lo que hemos dicho, que ahí aparece que a lo mejor se leyó de una manera o de otra. Leer por anticipación es una estrategia válida, lo más que nos obsesionamos que no dice eso, lee bien, esas cosas no ayudan, porque evidentemente todos hacemos esto, que leemos algo y anticipamos. ¿Cuántas veces en la publicidad juega con eso? Que nos ponen unos engaños y construimos significados, ¿no? Entonces para eso es muy bueno realmente la cuestión de formular preguntas, que haya un tema o conforme estamos leyendo se está construyendo el tema, cosa de que podamos verificar si el significado que nos está leyendo tiene asidero. A lo mejor no está coincidiendo exactamente la palabra, pero está entendiendo. Yo no lo dije en la película primera, en esa mirada que dije a este chiquito, mirad a este chiquito que tenía pegadillitas y demás, para ese chico es repetidor de segundo. Vino con un informe, no esperé nada de él, agresivo y demás, claro, escribía con una letra por sílaba, ahora seguramente va a aparecer un texto que es de él, porque tenía ocho años, por las causas que se alijo de un padre sifilístico, por un aislamiento social imposible, y ese chico cuando lee no está decodificando todo. Él lo sabe muchísimo y está demostrando que sabe y anticipa, vea alguna, comienza una palabra y anticipa el resto, pero como cuadra, la maestra ni le dice nada porque lo que quiere es demostrar. Bueno, en fin, no me quiero quedar en el ejemplo de él, pero lo veamos como un paso. Entonces, cabe preguntarnos cuáles son esas preguntas, ¿no? Es decir, leyendo construimos activamente el significado de un texto, funciones de intereses, posibilidades y necesidades específicas. O sea, siempre hay un motivo por el cual alguna, o sea, que lean, habiéndose preguntado qué podrían encontrar en este libro, o este texto nos ayudará con algo. Si pasamos a lectura y escritura, construye activamente el significado de un texto, ¿cómo abordarlo? No se trata de que el docente o el libro de texto prepare unas cuantas preguntas, ya lo hemos hablado de esto, ¿no? De compresión, sino que son los mismos alumnos quienes abordan el texto para elaborar su significado. O sea, esta cuestión de que prepara todo lo que vimos un poco en la primera, dentro de las dos situaciones, la primera era como preparar todo lo que ella pensaba que podía hacer. Entonces, la elaboración es lo que se denomina compresión lectora. Lo puse ahí como muy puestito, o sea, recomponer de alguna manera, quizás tienen que armar, por ejemplo, lo que yo comentaba del caballo, que hicimos un esquema discontinuo, un texto discontinuo, contar, expresar, o sea, construir el significado y contarlo a otro. O sea, estas cosas, aunque lleguen mucho tiempo, son muy rentables. Porque siempre digo lo mismo, un chico que es capaz de hacer todas estas cosas hace muchas más fichas, aunque nos toquen hacer fichas, en caso de que tengamos fichas, o trabajos de libros, de textos, nos hace con más rapidez que si estamos... recordar siempre experiencia, conocimiento, conceptualización. Un chico que tiene mucha experiencia puede tirar de conocimiento y puede entender mucho más fácil una consigna. El problema a veces es cuando hacemos las consignas descontextualizadas. Digamos, sería como lo que de alguna manera suele ocurrir en algunos casos. el planteamiento histórico nos ha dado un camino a ver si no me dice raro. Para comprensión de texto se requiere tanto información visual como no visual. La comprensión se produce interrelacionando ambos tipos de información. La comprensión es lo que decíamos, no es una cuestión de todo o de nada. La información visual, el propio texto. No estoy hablando, obviamente, de imágenes o no imágenes, sino cómo está organizada la información, digamos, la coherencia, cohesión que tiene, así como se va dibujando un poco el esquema. No es solamente lo que, digamos, la información no visual, que es todas las ideas que tenemos, sino cómo se presenta el texto visualmente. Si se presenta ágil, si se presenta... Hay que buscar, mejor tenemos que ayudar a buscar pistas. Yo lo que digo es que a veces hacemos muchas cosas, lo único que a veces tenemos que revisar es si le damos pasitos, si hacemos pasos intermedios, por eso lo hacemos muy directo, ¿no? De esto ya pedimos que hagan ellos solos, a lo mejor hay que, por grupo, por el común, es muy rentable esto, aunque parece que existe mucho tiempo, permite mucho desarrollo de la competencia lingüística, con lo cual es un chico más ágil. Y de la información no visual es la base de la comprensión, la estructura profunda del lenguaje escrito. Es el conocimiento previo, derivante, lo que aporta al lector, lo que ya conoce. Voy a... aquí pongo, por ejemplo, conocimiento... yo pongo conocimiento del mundo, sobre el tema del que se trata, ¿no? Conocimiento... El conocimiento del lenguaje pertinente, o sea, saber que, por ejemplo, ese tipo de lenguaje es propio, todos tenemos ideas cuando vamos a buscar un texto, no es lo primero que... salvo que sea el primer tipo de texto, que si yo, un chico que veo un ensayo, que nunca veo un ensayo... Bueno, pero está clarísimo que van teniendo pistas respecto a lo que puede aparecer en los textos, o como son... Todo eso ya viene con el lector y son los conocimientos previos con los que se enfrentan. Y hay que explotarlo. Hay que explotarlo. ¿Qué te habías imaginado? ¿Cómo era? O sea, hay que tratar de ser evidente que esas cosas... Con ese conocimiento se acercan al texto. El conocimiento del tópico, del tema, de lo que sepa. Y aquí, por ejemplo, el conocimiento de la superestructura esquemática. Insisto con el tema de la superestructura, de narración, diálogo, digamos, exposición y argumentación. En un texto narrativo se realizan diferencias causales. Mientras tal... Hoy, por ejemplo, estábamos viendo que pudo haber ocurrido, anticipa, cañe, se está haciendo diferencias. En cambio, entre el dispositivo, el que vimos en los caballos, nos podemos formar más fácilmente una representación de su estructura lógica. En titular, hay un cuerpo primero que anticipa, que resume la noticia, hay unas imágenes, y luego se organiza con coherencia la información paulatinamente. La estructura es distinta. Y hay que llevarlos a los chicos a identificar esto. Y nosotros tenemos que ir viendo qué superestructura es la que más trabajamos, reiteradamente a veces, en desmedro de otra que no tocamos. Una argumentativa y demás. Entonces, escribir. Estábamos hablando de leer, ¿no? De la escritura. Es un complo que decíamos, es un proceso, producto de diferentes subprocesos. Y entonces se necesita pasar medianamente por estos cuatro puntos con sus detalles. Yo voy a incluir un artículo que, digamos, en el material que os voy a dar, que es en el último bloque en el que falta. Hay una experiencia de cuarto a sexto. Es una experiencia que hicimos en Buenos Aires. El jefe de mi grupo me mandó el artículo y está lindísimo. Ahora, si tenemos un minuto, lo puedo proyectar. Es cómo construir antologías. Entonces, el primer semestre se dedican a leer qué es una antología. Esto de, digamos, tanto cuarto, quinto, sexto, cada uno elige un tipo de antología. En Argentina la literatura tiene mucha vida en las escuelas. De hecho, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, no del país, sino en la Ciudad de Buenos Aires, que es grande, en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, tienen el puesto de bibliotecario. La bibliotecaria es escolar, es un puesto de plantilla, ¿no? Pero no solamente por la literatura, sino para acompañar todos los procesos, el uso de la biblioteca, todo lo que significa la conexión con el mundo escrito desde una institución biblioteca. Sí, la verdad que es increíble que nosotros hayamos pasado por antes este pequeño detalle porque siempre hay alguien que hace la función, pero junto con 40 cosas más, ¿no? Y entonces todo es más complicado. Pero bueno, a lo que vamos a escribir este artículo, digamos, el primer semestre, el primer cuatrimestre, diríamos, se dedica a leer antologías. Y es muy bonito porque dice cosas así como cooperar con el autor para construir el significado. Mirá que cosa más abundante y bonita. Cooperar con el autor. No es simplemente que tú posturas el significado. No, vamos a cooperar y vamos a hacer y se lo vamos a cambiar todo. Vamos. Y encima le creamos otro cuento. Quizás. O vamos por un teléfono y nos dice para que vean nuestro camino. Y entonces habla en los subatacados cosas interesantes para mirar que no es leer y leer sino que hay muchas estrategias. Por eso digo que esta sesión se continúa con los materiales porque si no uno se queda ahí muy cortito. Y entonces ahí en ese artículo en esos seis meses o cuatro meses que ellos leen antologías hay muchas pistas de cómo leer. Por eso de construir el significado, de poner en común, de hacer debates para o discusiones respecto a lo que entendimos distintos significados. o distintos sentidos que le damos a uno mismo o mismo texto y demás. Nosotros seis meses o cuatro o seis no se dedica a distribuir sus antologías. Y entonces ahí también aparece esta planificación con la construcción de texto, buscar alternativas, revisar. Con otras palabras pero hay un proceso. Y ahí se suma editar. Yo no lo pongo aquí porque no siempre podemos editar. si se puede editar de manera manual, de manera digital, o sea, que los chicos vuelvan a eso. No hay posibilidad de que los chicos tengan, esto no lo dije antes, no hay posibilidad de que alguien se haga su lenguaje si no lo usa de forma constante y reiterada y sostenida. Por eso vamos a hablar para que al final tenemos todas las semanas que hacer varias lecturas o varias escrituras. Todas las semanas tenemos que leer para ellos. O sea, el lenguaje tiene que tener un uso sostenido y constante. De alguna manera es medio sinónimo pero quiero decir que sería que haya un presente y esto no va hace una semana y lo que hicimos hacer día y entonces ahora aflojamos otra semana. Sino que para eso se necesita que sean autónomos, para que hagan más allá de que nosotros digamos, o sea, que haya un ambiente que permita que el chico saque el libro o busque, que hagamos recomendaciones y pues nosotros nos recomendamos obras o nos recomendamos a ver cómo vemos esta novela o lo que fuere. Eso genera mucha movida. Lo que pasa es que hay que instituirlo, una cartera, otra recomendación, hay que pensar en caminos que estructuren eso, no es simplemente que lo hagan y ya está. Entonces, en el artículo lo más bonito que para mí es lo más bonito es que ellos primero que las maestras relacionan esos temas que han hecho con el currículo. Porque si no, muchas veces pasa que esto lo hacemos muy bonito para la semana del libro pero esto no es currículo. Y hay gente que dice que por favor informarle que esto es oídas por muchos lugares pero no quiero decir que esto sea común pero si se tiende a pensar a veces que no tengo tiempo de hacer esto porque tengo que dar el currículo. como el currículo pareciera que está afuera o sea que uno ve caminar los sustantivos con la calle los adjetivos también cruzan por el paso de cebla los adjetivos que se yo diciendo que la gente era el producto de la obra que es no hay ningún adjetivo ni sustantivo ni elemento que no esté dentro de un texto con lo cual esto es indirectamente necesario que los chicos tengan experiencia que lo vean ahí que lo tengan en esto. en este artículo es muy bonito que ellos escriben en qué mejoraron el texto. Por ejemplo hay algunos que dicen nosotros le pusimos comas usamos la coma entre los personajes y usamos el apunto y coma para decir lo que hacía cada personaje o nosotros hicimos ahora lo voy a lo tengo ah no tengo mi ordenador que es el ordenador que tengo aquí pero lo tengo el ordenador mío pero esta es la otra paleta pero si tenemos posibilidad lo mando y lo ves con autonomía a todos quiero decir que el articulito en cuatro páginas habla de procesos de estrategia de escritura de lectura de procesos de escritura y de meta lenguaje de meta análisis de reflexión y la reflexión llega a que los chicos escriben en qué mejoraron sus textos y eso es muy muy interesante porque es muy bueno el hecho de que ellos sean conscientes en qué mejoraron ese está en el bloque vais a tener un bloque tenemos un bloque infantil que vosotros veis como comentáis tenemos un bloque de primer ciclo y yo estoy armando el otro bloque que no lo tengo no lo mandé antes lo que dije que había un artículo que estaba escaneado feo bueno entonces ¿qué solemos observar en los textos escritos por nuestros alumnos? esto no lo sé si os pasa pero puede ocurrir en pocas oraciones denuncian todo el texto ¿no? y ya se les terminó la historia omiten datos importantes de la trama lo que dificulta la comprensión desarrollan ampliamente el inicio del texto pero tienden a resumir todo lo demás hasta concluir abruptamente y muchas veces no respetan la organización esto no pasa nada que lo hagan sino que tenemos que aprender a ver cómo nos ayudamos a organizar esto que es lo que decía en puestas en común hay un trabajo que te han puesto si tenés si tenés si lo podés escanear el proyector si no no sé en una época de opacos que suelen estar por algunas escuelas proyectos de opacos pizarra de todos los días digamos escriben la pizarra como lo escribió mientras uno está escribiendo el otro no sé qué y ya vamos a trabajar con este texto hay que ayudarnos a justamente a pensar que digamos si esa información no está faltando algo como para que ese texto se haga más extenso y no esté todo ahí en unas pocas oraciones en un enunciado muy breve lo mismo que si está todo mezclado qué pasó o sea que hay que ayudarnos en la mirada para organizar esos datos todo eso ocurre porque los niños se están aprendiendo a reescribir yo sí cuando digo reescribir reescribir es escribir lo que con nuestras palabras lo que lo que otro escribió les pasa en lo propio que es escriben pero no se olvidemos que ellos cuando escriben muchas veces están reescribiendo historias que conocen y están aprendiendo a reescribir con su propio toque entonces hay que ayudarlos en este tema aquí esto esto se continúa en un artículo que es el cuento del soldadito de juguete que el de Andersen y esto es una reescritura veréis que este nene es el nene que es el autor de esta reescritura omite todo el comienzo y demás y viene ya cuando el soldadito de plomo recordáis el cuento cuando el soldadito de plomo empieza con las aventuras que si el viento lo sopra que es buscando la bailarina bueno en el artículo que os pongo está el cuento de género si os gusta recordad esa versión es un cuento popular y conocido pero sí que está también cómo mejorar porque aquí puede ser muchos juguetes muchos juguetes o muchos por ejemplo de concordancia el tema de bueno juguetes por supuesto pero estamos viendo yo por ejemplo de concordancia soldadito aparece por muchos lados soldadito 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 vais a tener un artículo que ahí os ayuda a reflexionar cómo mejorar este tipo de cosas ¿no? en el artículo no lo dice pero sí se puede realmente decirle todo el comienzo está el contexto de por qué el soldadito está así no lo cuenta digamos esa cuestión también podría ser de mejora en paralelo con pronunciar textos propios ¿eh? sencillas propuestas que pueden contribuir a la producción de textos que son ideas así que pueden ayudar en paralelo a producir hacer cosas al estilo de la que hicimos antes ¿no? aquí yo puse categorizar dar un elemento y buscar categorías que se encuadran en esto complementar complementar bueno completar textos realización de guiones mesa de noticias digamos en paralelo con construir sus propios textos sí que serían textos más tenientes a ver cómo inscriben a mejorar en en pequeña una pequeña expresión por lo mejor el texto mejorar el otro el soldadito es extenso en cambio en esto son cosas más cortitas y te ayudan a las pistas puse acá esto continúa ¿no? punto 5 es afianzar el pensamiento crítico esto está muy muy necesario es muy necesario a nuestros chicos y suelos cada vez es un poquito ausente que sería fundamentar fundamentar opiniones distinguir hechos de opiniones eso por ejemplo mis chicos cuando van a un aula dicen ¿tengo que dar mi opinión? yo digo no, no tú todavía no puedes dar tu opinión porque estás observando digamos después cuando te construyas más ideas puedes dar opinión a lo que te parece el aula porque yo quiero el primer día ir despertos a dar opiniones ¿no? entonces hay un aspecto que puede ser la opinión perfectamente que tenga pero primero describe los hechos que has visto o sea distinguir hechos de opiniones ellos mezclan mucho me gusta no me gusta y entonces esto porque me gusta está bien pero digamos ver una pequeña película los hechos y las opiniones que estén diferenciadas esto se puede hacer hasta los nenes pequeños y se puede hacer con los nenes de profundización con nenes grandes o sea quiero decir que no no es una cosa de nenes grandes porque puede ser también a su manera de chicos lo que distingan desde muy chicos eso es lo que ellos están describiendo que han visto o lo que creen digamos y después la opinión es que creo yo que considero esto escribir reseñas yo en Galicia me divertí muchísimo contando digamos un cuento que voy a ver vamos a ver si me estoy ahí en la duda que tenía dos tallercitos de intertextualidad y a lo mejor escojo ese y se lo conté a los chicos y después había que hacer una digamos justamente una pequeña reseña donde ellos ya sabían por el cine que no hay que contar el final sino que hay que ser sugerente y lo hicimos con chicos de cuarto creo y fue interesantísimo en la pizarra íbamos poniendo y ya por supuesto iban y contaban el final entonces yo los dejaba poner vamos a ver cómo lo decimos y de qué otra manera podríamos ponerlo todo lo que decimos una hora y lo interesante es que después yo lo dejé en la pizarra y dije que cada uno hiciera la suya o sea pasábamos a la escritura individual y no copiaron no copiaron porque era tal el gusto porque después venimos a contárselo a los demás entonces todos después venían con su hoja a contarlo a las obras ¿no? y entonces yo por ahí le decía ya le señalaba algo lo mejoro y otra vez la bola para ponerse para contárselo quiero decir ante una cosa que es diríamos no es un texto habitual no es una narración sino que hay que ir con mucha suspicacia contando la esencia de un cuento pero sí contar el cuento digamos ¿no? confrontar las propias producciones sobre el mismo tema eso es bueno la producción de todo el grupo sobre el mismo tema eso ayuda muchísimo aquí venimos lo que hemos visto antes aquí estamos y aquí ya esto es lo que vimos y aquí decíamos los alumnos divididos en grupos y están discutiendo bueno entre ellos el armado del texto aquí en ese intercambio se produce lo que hicimos nosotros ¿no? los alumnos divididos en grupos intentan discutir entre ellos el armado del texto aquí en ese intercambio se produce lo que hicimos nosotros comprensión lectura y análisis del funcionamiento de la lengua porque de acuerdo a como lo digas quieren decir una cosa quieren decir otra este enigma descubrir verdaderamente un juego conduce a examinar exactivamente el texto y a buscar lazos a los egrejanos para los chicos problemas de coherencia y cohesión que unen a los distintos enunciados que era lo que yo comentaba que está centrado y se reflexiona sobre el respeto de ciertas formas gramaticales para enlazar los enunciados entre sí se reflexiona sobre el papel y el contexto y los conocimientos previos que aporta el lector muchas reflexiones se realizan y algunos inconvenientes se obvian porque vamos a decir que inconvenientes hay y vamos a saltear y en tanto todos conocen previamente el cuento original ¿vale? si está es más parte aburrida esta pero se entiende ¿no? bueno aquí no nos vamos a quedar son cuentos de chicos y cosas esto sí nos quedamos este es el escrito que decía nos damos un segundo este escrito es el chico que comentaba yo que empieza segundo escribiendo de esta manera esta es la recritura del cuento y como veis pone una letra por sílaba lo que venís de infantil lo que habéis estado por infantil lo que habéis estado en primer ciclo lo ven mucho en algún tipo de chicos o sea que es muy común en primaria lo que es una barbaridad es que creamos que porque empieza en primaria todo es distinto el chico es el mismo y la evolución el chico tiene que tener esa evolución este chico tiene un problema pero fijaros la reconstrucción la prescritura que hace del texto un chico que no está aceptado por su maestra no hace esto o su maestro no hace esto y la maestra lo que quiere es que él evolucione para que evolucione tenemos que usar lo que él tiene y él tiene este conocimiento suena fuerte pero chicos con las ideas educativas específicas que analizan muchos chicos pueden estar pasándole esto a esta edad y el primero lo tenemos como normal que puede estar ocurriendo lo que pasa es que esto es así no quiero quedarme en ello pero no quiero dejar de decirlo esto también es de una noticia como tenía como tenía en el día dedicado a noticias a la mesa de noticias que un científico ha descubrido que hace crecer el cáncer que claro como se contextualiza la noticia y pone el científico descubrió con el telescopio el bichito que hacía crecer el cáncer tiene 7 tiene 8 años participa como todos y persigue por supuesto que evolucionó el tercer eje recordad que decíamos el uso de la lengua oral de escritura y otro eje reflexión sobre el sistema de escritura aquí las superestructuras esquemáticas que se comprenden y construyen en la oralidad el diálogo la narración la exposición la comunicación están simbolizadas convenientemente por los sujetos en este plano que deberían ser redescubiertas o sea el oral sabemos lo que es hablar diálogo el oral sabemos lo que es narrar el oral sabemos medianamente argumentar medianamente el oral sabemos medianamente exponer pero tienen que estar se tienen que redescubrir en el plano escrito con las convenciones del lenguaje escrito que no es lo mismo se emparentan pero no tienen sus propias normas sus propias leyes y demás bueno aquí hay lo que mostramos antes cómo abordar aquí digamos esto sería lo que puse aquí juntos son problemas típicos a los que hay que revisar un poquito a ver si le estamos haciendo caso ¿no? problemas en el plano semántico ¿no? lexicales hay una adecuación del vocabulario lo sabemos esto luchamos entonces de esto hay que aprender a hacer preguntas que lleven a cierta reflexión y cómo lo podrías decir de otra manera y esto así cómo lo dirías tú cómo lo diría el otro en lo que sería por el común ¿no? hay redundancia reiteración innecesaria de términos ¿eh? reiteran reiteran ¿eh? hay disminución de información en cuanto a eso hay una inadecuación en el encadenamiento de las oraciones ¿eh? se encadenan dicen una cosa van para aquí van para allí mientras se van acordando esto son esto son cosas normales que ocurren lo que hay que tratar es de pensar cuando mejoramos si tenemos en cuenta estas cosas en cuanto a conectores hay ausencia de relaciones temporales o lógicas ¿no? digamos usan o el y para todo o el después para todo o si no no hay no hay un apoyo para ir viendo cómo avanza el texto temporalmente ¿no? en cuanto a lo sintáxico uso de los pronombres para referenciar no usan no usan no usan el pronombre para para referir a algo que han puesto antes ponen el nombre otra vez o sea que hay hay problemas hay cierta ambigüedad hay oscuridad en concordancia en concordancia y subordinación hay ausencia de estructuras centáquicas aceptables a veces este chico mucho juguete eso eso son cosas que no son fáciles de concebir formas verbales alternancia de tiempos inadecuadas ¿no? que el pasado que el futuro que ahora que vamos hablando de antes y ahora hablamos de futuro correlacional problemas en el plano ortográfico uso de signos de entonación puntuación y auxiliares y combinaciones de grafemas y las relaciones que de los grafemas ¿no? esto es importante para mí lo que dice abajo la convencionalidad ortográfica no puede plantearse solo por un problema normativo no pueden aprender la norma y ya está y entonces la norma ya la saben la pongo ahí hay que establecer la relación entre la convencionalidad la estructura lingüística ya sea la parte fonológica la parte semántica sintáctica pragmática la pragmática es el uso del lenguaje y ya sabemos perfectamente que ya se han aligerado algunas cuestiones pero de acuerdo al uso la ortografía también lo que queramos decir la ortografía no sé pregunta o no pregunta tilde no tilde que se yo hay muchas cosas que tienen que ver con lo que es el uso bueno que el lenguaje conserva a partir de esas características bueno esto es simplemente si teníamos tiempo que no lo teníamos prefiero el otro tallercito ese día mejorar estos textos por ejemplo esta fue de segundo en una variada que tuvimos en el pueblo donde yo vivo y trabajamos con la escuela de allí era una escuela que tenía proyecto de innovación en la Navata en lo que es en Madrid es una escuela de innovación de proyecto de innovación y esto es el día que hubo una levada los animales de tercero A segundo B les ha ocurrido una desgracia por la gigante levada del viernes pasado para tu cerebro ya no sabemos si los animales son de tercero A y de segundo B si son pequeños dejanos esta también es cómica como pasar como pasar ratones también es un buen texto para mejorar primero se coge un agallón de un roble luego se hinca un palo recto después se hinca el queso o tocino en el palo y al final se pone un barreño y el agallón se pone al borde del barreño y el palo para adentro y para sacar el ratón del barreño se va echando hacia un lado y cuando ves la cola del ratón estiras de ella sacas el ratón y luego lo golpeas porque va a ser tiene mucho para mejorar pero se entendió ¿no? bueno estos son los trabajos que yo mostrababa de los caballos digamos este era digamos entonces ah no 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 este es de segundo perdón perdón me estoy equivocando este es de segundo de un segundo muy difícil que estuve también esta semana el fin del pasado el tema de historias de perros y demás que salió por los perros me confundí de animal al leer perros y era el tema un segundo muy difícil un segundo que la maestra dejó muy pronto el libro y entonces quiere ser recreativo todos los días y no tiene elementos con lo cual los chicos se están esperando que los diviertan están muy exasperados es muy difícil conversar con ellos y entonces la solución que tienen muchas veces es dividirlo una maestra se lleva la mitad que son 25 y otros se quedan con ella con lo cual los chicos cada vez crean más de hipertensia porque lo único que esperan es que ellos siguen por tanto es igual y que los controlen entonces hasta en el escrito esto que teníamos aquí por ejemplo lo pensaba analizar por esto porque diríamos uno de los chicos por diríamos por molestar a los demás y claro esto es lo que terminaba escribiendo ¿no? una vez llegué a mi perro al bosque donde había una piscina con muco y mi perro se cayó mi padre lo ayudó y yo me abrí mucho y entonces este tipo de cosas es lo que contaba antes que en los principios cuentan todo y a ver esto hay que darme más vida estos textos son de como de primera de primera versión pero no me quiero quedar se tiene la idea de que estos textos yo los traía para ver como que diríamos para mejorar qué tipo de preguntas podríamos hacer ¿no? bueno esta es mi clase desde muchos años y digamos siempre la pongo porque me gusta mucho hacemos un tallercito bueno primero de todo esto que vimos está clarísimo digo yo son ideas diríamos quizá como como elemento para para argumentar diríamos tengo otra ¿qué hora es en este momento? casi la una entonces vamos media hora sí lo vamos a hacer en el conjunto vais a tener una transparencia que habla de todo el mundo emocional de todo lo que sería el yo puedo el reconocer de que ellos saben que un poco lo hablamos al principio y hay una transparencia que yo era para abreviarlo la pasé que habla de todo lo que significa la construcción del sujeto atravesado por el saber en este caso el reconocimiento que le da el docente el otro a lo que el chico sabe y la necesidad eso no quiere decir que no se le plantea mejor ¿vale? o sea hablando con tranquilidad todos decimos que no no todos construimos un texto ya en la primera en la primera tensión ¿no? quiere decir que hay muchísima ¿os parece algún comentario de esta parte que hemos visto? quizás esto me gustaría pasar un segundito las paso así primero de primaria por las compañeras que vienen voy a pisar por el ejemplo se entiende más rapidito 17 de noviembre dos meses empezaron las clases un curso que el maestro lo que estaba haciendo es intentando ver cómo escribían sus alumnos porque ha ido a una sesión como esta y se encontró yo a la mañana siguiente como estaba allí en Albacete fui a su clase y se encontró con que un chico aprovechó que un chico estaba enfermo para poner una platita y se encontró con la novedad que ese día yo siempre encontré lo mismo porque me impactó mucho y es muy muy educativo que ese día tenían la ficha de violín violinista o sea la combinación violín violinista digamos unos conceptos muy profundos que el violín el avión vuela y que el violín se tocara el violinista toca el violín o sea muy bien entonces esa cosa tan profunda digamos el maestro le propone que se encuentran con que hay chicos lo voy a pasar muy rápido y vosotros como un petazo a mirar se encuentran con chicos que escriben de esta manera a dos meses de clase o sea que como siempre sabemos no aprendemos los chicos no vienen igual los niños seguramente en la escuela y digamos voy a así bueno a ver tenía que irse de otra manera Sergio se pelo ¿ves? escucho un poco lo que comentábamos no la es en sí sino que ya sé que el controlante vocal entonces esto puede ser se pelo o espero uno puede ayudarlo pensar y mejorar eso pero fijaros que le esperan y por aquí también te se dan te están esperando ¿veis lo que estoy diciendo clara? y dos semanas dos semanas de haber empezado las clases este chico con mucha más dificultad que el anterior pero mira todo lo que sale por el hospital pero todavía es más primitivo sopita que es de hospital porque cree que cuando lleno te vocal cuando lleno te vocal y no pone más que eso normal absolutamente normal este chico todavía no fonetiza no tiene conciencia fonológica de la sílaba pone letra ¿sabes lo difícil que le significa él escribir avión? si puede creer que es la cosa más difícil del mundo cuando en realidad esta diversidad está en las aulas y más esto es típico esto es primero de primaria ¿eh? esto es primero de primaria así que no quiero dejar de mostrarlo un segundo esta tema le escribe y le declara su amor a la que está ya que te escribo se declaró bueno vamos a hacer entonces muchas gracias ¿vale? gracias gracias Gracias. Mele, elegí el que más me gusta. ¿Cuándo pasa? Son cinco relatos. Luego muestro otro, que en realidad el otro lo trabajé con muchos chicos de Sexton en Galicia, que habla de todo lo que significa la expulsión entre los iguales y demás. Pero Mele, que le dice que creo que la hora, el tiempo y demás que tenemos nos da su gusto. ¿Vale? Os voy a ver el ruido. ¿Sí? A todos le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y le mueve un poco la cola. Pero después se queda muy quieto siguiendo con los ojos. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Dónde va la rubia? La fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por la cabidosa del patio. En la habitación hace fresco. Y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora. Y la única excepción es... La muchacha rubia. Para Toby la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez... La cola. La cola, satisfecho de haberla visto y suspira. Es simplemente feliz. La muchacha rubia ha pasado por el patio. Él la ha visto un instante. Ha seguido con sus grandes ojos. Avellana. La sombra y las marrosas. Tal vez... Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo. Pero sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca. Y mete... El pincel en el carro. Y sigue aplicando la cola. Y ahora a la madre de Ciela. ¡Ahhh! 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 Cada pausa que hay... ... digamos... ¿Ves? Yo jugué un poco con el tema de anticipar. ¿Eh? Y el tema a propósito. Lo que trabajo mucho con los chicos con dificultades también. De anticipar, puede ser. Lo que pasa es que aquí... El cantor es el actor que es engañoso. Y entonces nos meten un engaño, ¿no? Y entonces... ¡Ah! 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 Diríamos... A ver... Hacenos unos minutitos... ¿Quién es Toby? ¿Quién relata la historia? ¿Dónde está el narrador? ¿Cuál es la propuesta del actor? No hay que contestar estas preguntas. Si no, hablemos del cuento... O sea, yo lo puse ahí como... 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 Como fondo, ¿no? Eh... Eh... Digamos... Es un engaño a toda la norma, ¿no? A toda la norma, ¿no? A toda la... En toda regla es un... Un engaño genial, ¿no? Nos llevan, nos llevan... Nos llevan... Nos llevan... Nos llevan... Esta es Cortázar. Es Cortázar, Julio Cortázar, que se caracterizaba, ¿no? Eh... Diríamos... Mirad... Yo, digamos... Bueno... Prefiero mostrar los dos o tres tallecitos, que os digo... Porque no tenemos tiempo de armarnos en grupito, por el común, porque digamos, hay que mirar con lupa. ¿Ves? Esto es lo que hay que hacer con un texto. Mirar con lupa los personajes, enriquecemos estas personificaciones, o sea, ampliar lo que dice el texto. Meterse en el texto y sacar cosas. No quedarnos solamente con que me contó, ah, la muchacha rubia, esto, sino, por ejemplo, ¿qué sacaría? ¿Dónde le pondría eso? Entonces, ¿cómo veis a la muchacha rubia y a... ¿Cómo lo imagináis a la muchacha rubia? ¿Sí? No, no. Con ojos azules, no tiene. Con ojos azules, con ojos azules. ¿Y cómo va la chica? Pelena. ¿Y lo mira Toby o no lo mira Toby? No, no, no. Paso de Toby. Paso realmente de Toby. Paso de Toby. Por ejemplo, si fueras tú la muchacha rubia. Así, mi amor. Tú vas y si... Vamos a... ¿Qué imagina? Te siente mirada y ¿qué le dirías? O no te siente... O pasame. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver. Si tú fueras... Vamos a ver. Bueno, ¿tú o mí? Dos bretas. Hay que... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Toby, muy bien. Aquí también... Este es el panorama. Este es el escenario. A ver... Bueno, yo tengo donde la he feito. Totalmente, totalmente. Pero aquí vamos a... A buscar distintas versiones. Ella es la primera. ¿Ves? Aquí la primera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver... Hola. Hola. Están muy tímidos los dos. ¿No? Claro. Mucho cuidado. Bueno, exactamente. Exactamente. Esto lo podemos seguir de muchas maneras, pero da lugar a escribir luego. Quiero decir, no es simplemente contar el juego. Por la hora nos salvamos, si no, esto lo entretecemos. Escuchamos a estos personajes mientras conversan entre ellos y cuando nos cuentan su propia versión acerca de lo que sucede, nos van contando. Buscamos géneros inclusivos, esto es importante. Buscamos géneros inclusivos para escribir. Por ejemplo, podría llegar a ser, realmente, podríamos tener otra versión, una muchacha rubia, no quisimos saludar ni nada y, realmente, digamos, un día se la vieja una nota y dice que, por favor, que yo quiero vivir muy tranquila y basta, no sé, estoy exagerando. Pero, es decir, que buscamos una forma de escribir lo que pasa, el diálogo entre ellos, la situación, investigar qué es eso de la cola del carpintero, muchas cosas para poder indagar. Esto sí lo queréis anotar. Yo voy a dar tres estrategias que vienen bien para cualquier texto. Porque lo anterior es como lo que decíamos antes de conversar, de analizar, de meternos en el tema. Cuando nos hemos metido bastante, es de escribir el siguiente párrafo como texto conversacional. ¿Qué os parece si lo hacemos? Tenemos unos minutitos. Nos juntamos con algún compañero o compañera y reescribimos este texto de manera conversacional. Yo voy a mostrar las tres estrategias de cada uno en el link y la clase, ¿vale? Porque no tenemos tiempo de hacernos todos. Una es reescribir un texto que está narrado, de estructura narrativa, basado a una superestructura dialogada. Pero que tiene que tener ajuste a esto, ¿vale? La frase es, en la habitación hace fresco y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora. Aquí podemos poner los personajes que queramos. Aquí podemos, o sea, esto es, si hemos conversado, pudimos haber imaginado que los vecinos quienes son, las siestas. Él está escribiendo esto en una siesta pueblerina, donde un pueblo, la siesta, el sol cae fuerte. Con lo cual, esta frase u otra, yo le decía esa, es reescribirla, pero con otra superestructura. Eso ayuda a la comprensión. Es netamente tema de comprensión. Otra estrategia. Bueno, este es otro párrafo. Agregando un dato muy importante. En la habitación hace fresco y Toby detesta, y la única excepción, bueno, son matices que yo puse, pero estamos en la misma, ¿eh? Reescribir el diálogo. Ampliar el texto. Este es otro. Con la inclusión de un personaje que participa como testigo ocasional, de la escena, desde una ventana del escenario, desde el mismo lugar en el que están los personajes, o como interlocutor de los personajes en otro tiempo y lugar. No sé, la muchacha luvia, de cuenta amiga, no sé qué, que no sé cuánto. Por supuesto que yo lo pongo como ejercicio aquí, queda como ejercicio. Se supone que de esto hemos hablado, se han actualizado ideas, entonces ahora es ampliar el texto. Antes dijimos reescribir un párrafo de manera conversacional. Y aquí sería ampliar el texto. Aquí viene, después de haber conversado, diríamos de haber conversado, pasemos a, pongo que no le dejaré el título de arriba, donde nos damos en, hagamos la sinopsis del cuento, pero una revista literaria. Por ejemplo, esto es lo que yo hice con los chicos de corto. De este cuento. Justamente una sinopsis, donde no tenían que contar el final, pero tenían que contar el atractivo del cuento, ¿no? Somos guionistas en un equipo de cine, tenemos que hacer un cortometraje utilizando la estrategia de cortaza en este punto. ¿Cuál es la estrategia de cortaza? En este cuento es una estrategia, o sea, que también es manera de analizar las estrategias literarias, ¿no? Y entonces podemos, yo digo un guion de cine, puede ser otro cuento, lo que sería utilizar la estrategia que tuvo un autor para hacer algo, que no sea reescribir lo mismo, sino la estrategia. Y nos han encargado la publicidad de un producto a la cola de la títero. Pues bueno, simplemente... O sea, un texto me lleva a muchos otros textos. Esto está poco explotado en las aulas. Muy poco explotado. Aquí hay que generar comunidades de lectores y escritores, ¿no? Comunidades, en este caso, de lectores de literatura. Son cosas poco explotadas y que mucha gente hace cosas muy interesantes porque tiene que dar el toque, el toque de una comunidad, no simplemente acciones que hagan de forma individual a los textos. Y la intertextualidad es una herramienta impresionante. Impresionante. En nuestra sucesión tenemos un programa seleccionado por el Ministerio que acaban de estudiarnos, cubre docencia, cubre que el autor ve y demás. Se llama Escribir como lectores de una obra literaria. Y esta, digamos, justamente es una obra literaria. En este caso, tenemos autores que se prestan a acercarse a los chicos, pero sobre todo no es que acercarse a trabajar con los chicos y a preguntarles, ¿y tú, cómo escribiste el libro? ¿y tú, cómo? No, 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 no. Es, o sea, todos somos, los que leemos somos autores de los que leemos, los reescribimos, los reenaboramos, con lo cual es un encuentro entre autores, con un autor experto, ¿no? Y entonces, el programa es ir preparando distintas líneas. En la página web está, entre sub-dobles, clubescritura-telemaco, clubescritura-telemaco.com o, bueno, no me acuerdo. Clubescritura-telemaco. ¿Han sonado así? ¿Han sonado así? Te digo esto, muestro algo de adolescentes de PSPI, porque en realidad, la misma obra, tenemos trabajos hechos con infantil, como trabajos con chicos de secundarias, porque la manera de leer son distintas. La forma de acercarse a los libros es distinta. El equipo de autores está impactado. A ver, termino esto, chicos y chicas, termino esto y muestro un pequeño vídeo donde los chicos muestran. Se unen a todas estas buenas iniciativas que las informáticas que escribíamos online nos permiten y a esto le ponemos presencialidad también, ¿no? Entonces, esto sería las tres, hemos observado por ejemplo la estructura en tres ángulos, la creación textual, la estructura de párrafos en otra trama y la transexualidad y la transexualidad o intertextualidad. ¿Eh? Irnos a otra, a otra... Espera, aquí voy a mostraros... esto es un grupo de chicos lo que voy a mostrar con... 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 de PSP y de... 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 con necesidades educativas que se hagan 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 algo de esta ley porque no me encuentro sin sentido a... a la lectura, más que nada intensa, donde era uno, pero no hay poder de verlo. Mira, este es el libro. Se llama Jolermo y es de Ricardo Gómez. Me daría un libro que estaría muy para ti, para que comenzases a leer y que ahí sí que te identificarías bastante con el libro. Me ha gustado que pensaba la vida de los americanos. Ojo de nubes, me ha llamado mucha atención el personaje de Ojo de nubes, que es ciego, él es viviente y hace ver las cosas de una manera. Ojo de nubes, tiene muchas picadillas, pero tú le corres. Es un personaje del libro que tiene una discapacidad, que impide hacer muchas cosas. Sin embargo, Ojo de nubes tiene unos talentos muy desarrollados, más que los de su entorno, su familia de su entorno. Y él está muy satisfecho con, aunque tenga sus capacidades, a veces se siente muy satisfecho con sus talentos que tiene. Todo el mundo, aunque no sepamos, tenemos pequeñas dificultades y no por eso vamos a ser peores en la vida ni nada de eso. Solamente hay que disfrutar de la vida y no dejarnos influenciar por las dificultades que tengamos. La abuela, Luz Rolada, que es la abuela de Córdoba, al principio no la aceptaba, pero para el paso del tiempo fue aceptándolo. Y para opinar sobre la abuela de Córdoba, primero es mi consejo. Porque entendemos muchas cosas buenas. Pues sí, lo he hecho. Pues sí, lo he hecho. Me gusta mucho porque te hace pensar sobre la vida. Con el libro, lee el libro que te va a gustar. No, no, no es la idea de tu espacias. Es la idea de tu espacias. Es el libro que te va a gustar. la persona que lleva esto entró todo este manejo de lenguaje como comunicación, lenguaje como contexto, los errores como parte del aprendizaje, y ha hecho ya hace varios años, con ella estamos trabajando, pertenece a la E, somos compañeras de hace 20 años, y le hace maravilla a nuestro chico, le devuelve la autonomía, perdón, le devuelve la perspectiva positiva sobre sí mismo. Entonces, en este caso, ellos también viven muchísimo a través de los medios, porque hay algunos chicos que tienen un grado de discapacidad mayor, y no pueden ir a la escuela todos y demás, pero presentan sus trabajos en distintos lugares, y este programa, ellos lo llevan por ahí, pero el programa que yo hice, si lo veis, el escribir como literatura de una obra literaria, tiene la variedad increíble, porque esta misma obra, por ejemplo, la hemos abordado con chicos pequeños, el actor siempre, cuando íbamos a primero, y que dice, estas chicas, las chicas de mi grupo, ¿no?, la gente de nuestro grupo, se deben haber equivocado a ser primero o secundaria, como que primero de primaria, yo diría, si yo escribí una obra para el 9, 10 años, que voy a hacer yo con este chico, bueno, cuando llegó y vio que teatros de títeres se habían montado con los personajes, guiones, habían decorado algunas cuestiones, por eso estaban indagando, todo lo que significa el tema, por ejemplo, estos chicos están hablando del tema tan tremendo de valorarse, ¿no? Y esto no se logra con hablar artificialmente, la obra literaria en este caso cumple esa función, de poder hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, y esto, bueno, uno más que tengo y los sueños de papel, esto es un ambiente social rico, ¿eh? Esto ya, lo que era el sur de Madrid con dificultades, esto es, digamos, una zona donde las necesidades básicas están muy satisfechas y estas chicas son, trabajan muchísimo, la interpretación ya con la música. Ah, sí, nos gusta mucho compartir lo que leo con otras personas. Y también los llevamos. Me gusta compartirlo, sobre todo, con gente que se ha leído el libro, que quiero comentar, porque si no nos pasa antes, no quiero comentarlo con otra persona. Pero bueno, yo encuentro mucha ventaja a los sitios como los foros, o los blogs, o las redes sociales, para contaros libros, porque no te limitas a la opinión de tus amigos o personas cercanas, que, a veces, tampoco tiene por qué ser obligatoria de alguna forma, pero es mucho más variada. En los blogs hay muchísima gente, hay muchísimas... Es decir, que hay cosas que se discute sobre ello, es muy interesante. Luego también a través de, pues, Twitter y Tumblr, es muy... porque ya no solo discutes sobre un libro, sino que puedes ver, pues, lo que la gente imagina, los libros, los vídeos que hacen... Es como otra forma de ver los libros sin que necesariamente sea literatura. Tengo más de estos cortitos, pero a ver, tiempo es el tiempo, pero... Fijaros, dos grupos sociales totalmente distintos, totalmente distintos, y los dos grupos sociales, o emergentes, distintos grupos sociales, con docentes que apuestan por ellos, y la diferencia pueden ser los matices y muchas cositas que pueden diferenciar, pero los primeros no estaban a la altura de los segundos. Esa es la apuesta, ¿no? Yo te voy firmando... Adiós. Voy firmando trocitos, digamos, algunos trocitos los compartimos, porque me parece que son reflexivos. Son reflexivos.